En Dragon Ball el concepto del multiverso es sencillo, existen 12 universos, infinitos con la misma estructura y jerarquía de dioses, aquellos cuyos números suman 13 son casi exactamente iguales, así como el universo 6 y 7 poseen planetas y razas similares. También existe el concepto de líneas de tiempo paralelas, actualmente existen 6 líneas, pues a pesar de que se redujeron a 5 cuando Zen o Borrola de Trunks al ver a Zamas infinito, fue restaurada cuando regresó al futuro, tiempo antes de la aparición de Dabura, así evitando la eliminación de Kaioshin y con ello que Bill sellara a Zamas inmortal. Está la línea original, 3 alteradas por el universo 12 de donde provienen Trunks y Cell, una línea cuyos eventos desconocemos, la creada por los viajes de Trunks donde Zamas robó el cuerpo de Goku y la actual donde Bill se habitó al destruirlo.